Vamos a hablar sobre los paros cardíacos y también vamos a hablar sobre los efectos cardiovasculares de la sarcopenia con dos especialistas y usted va a poder ser parte de esta conversación. Vamos a habilitar líneas telefónicas a través de los números 251-942 y WhatsApp 940-800-800. A esta hora, 12 y 21, le presentamos nuestra secuencia. Primero, tu salud. Vivir más, es cuidarnos más. Primero, tu salud. 12 y 21, le damos la bienvenida a Ricardo Santos, es cardiólogo, que está aquí en los estudios centrales de Exitosa y a la doctora Dayana Serpa, cardióloga también. Gracias a ambos por estar aquí en Exitosa. Gracias, Católica. Muy bien, por favor, doctor Santos, queremos saber qué es la sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular que se va presentando con el correr de los años. Esa alteración fue descrita, definida por un doctor de la Universidad de Taft, el doctor Rosenberg, en 1989. Y es una parte del conocimiento de la función y la estructura del músculo que nos permite explicar cómo ocurre una serie de hechos. Por ejemplo, por qué los deportistas se retiran usualmente en la tercera década de la vida, a los 30 años en adelante, porque justamente la sarcopenia se presenta en la segunda edad, entre los 30 y 59 y se acelera a partir de los 40. La relación con el aparato cardiovascular ha sido demostrada también porque son músculos estriados ambos, tanto el músculo esquelético que tenemos junto a nuestros huesos, como el músculo cardíaco. Son además músculos que comparten funciones también ahora se sabe en doctrinas, en sustancias muy importantes para nuestro metabolismo y en la medida que envejecemos también esa parte se va deteriorando. Tendremos músculo y eso se ha demostrado incluso a través de estudios ecocardiográficos que en pacientes con anorexia nerviosa, que son los que más severamente les afecta la sarcopenia, se ven reducciones de la masa del músculo cardíaco. Entonces es importante saberlo porque en la medida que envejecemos cada vez sea con mayor frecuencia y es necesario que las personas sepan que es el ejercicio fundamentalmente y algunos suplementos nutricionales los que le van a permitir obviamente reducir esa posibilidad de deteriorarse. Al fin y al cabo yo también siempre recuerdo el hecho de que las personas culpan de sus fracturas a la osteoporosis y yo les digo, usted no se fracturó por la osteoporosis, usted se fracturó por la sarcopenia que lo hizo caer y obviamente la sarcopenia que lo hizo caer por haber perdido fuerza muscular es la que determina que un hueso obviamente debilitado termine por fracturarse. Entonces es muy importante enfocar ese tema. ¿Y cuál es el perfil del paciente que sufre de sarcopenia? Un paciente que va avanzando en los años y que no realiza ejercicios. Un paciente que no desarrolla fuerza muscular y masa muscular y eventualmente cuando llega a una determinada edad, ya en su tercera edad, no recibe una alimentación adecuada en proteínas. Muy bien. Ese es el perfil. Muy bien. También estamos con la doctora Dayana Serpa, que es cardióloga y le agradecemos a ambos por su presencia y sobre todo por ese enriquecimiento en la conversación, principalmente con las llamadas que vamos a recibir a continuación, infartos y paros cardíacos. ¿Por qué se producen? Bueno, es un tema totalmente diferente, porque el paro cardíaco es cuando hay un cese de la actividad mecánica cardíaca y esto se va a evidenciar primeramente porque la respiración se va deteriorando entre los 3 a 6 segundos. Después el paciente deja de respirar, probablemente ya no hay pulso y tampoco hay conciencia. Entonces, este es algo súbito. Según la guía europea, se ha evidenciado que lo catalogan también como un sinónimo muerte súbita. Pero eso es lo que realmente produce cuando el paciente está presentando paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo podemos evitar llegar a un infarto, un paro cardiorrespiratorio? Bueno, en cambio el infarto de miocardio es otra entidad totalmente diferente, porque allí es una placa, un trombo que va a producir la obstrucción de alguna arteria importante en el corazón. Esta placa puede ser una placa que puede ser en forma no totalmente, o sea, cierra la luz del vaso, donde el paciente empieza a tener síntomas. El paciente con infarto empieza a tener síntomas de isquemia, que nosotros los evidenciamos, que es el dolor precordial. Algunos pacientes inclusive presentan síntomas neurovegetativos, náuseas, vómitos, el adormecimiento en el brazo, son sudoración. Eso nos va evidenciando que el paciente está presentando una angina, un síntoma de isquemia. Ahí es donde nosotros evidenciamos que el paciente tiene un infarto en el corazón. Cuando la arteria se cierra totalmente, definitivamente ahí el paciente ya acude inmediatamente porque los síntomas son súbitos. Entonces, aparte de eso, no solamente son los síntomas, son los exámenes que nosotros podemos hacer que se evidencia mediante un electrocardiograma, donde el paciente muestra cambios. Muy bien, doctora. Por favor, le pido a ambos doctores, al doctor Ricardo Santos y a la doctora Dayana Serpa, que nos acompañe luego de la pausa comercial para recibir las llamadas de la población, de los oyentes y televidente de Radio Exitosa. Vamos, una pausa y volvemos con la secuencia Primero Tu Salud. No se lo pierda. Muy bien, 12 y 34. Este es su programa, Exitosa te escucha. Yo soy Catiusca Torres Aibar, los acompaño hasta las 2 de la tarde y al ritmo de esta canción, Cajamarquina, yo te adoro, dice Cajamarca 91.1. Somos exitosa. La voz que integra el Perú y estamos en la secuencia Primero Tu Salud con Ricardo Santos, que es médico cardiólogo y con la doctora Dayana Serpa, médico cardiólogo también. Y hemos recordado a la población que puede participar. Tenemos a dos expertos para poder darle una solución o al menos una guía de sus problemas en torno al corazón. Así que usted puede comunicarse con Exitosa a través de los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Bueno, gracias. Disculpe. Una consulta para los doctores. Acá en el país, en el programa de salud, no está considerado que cualquier persona pueda hacer esta acción de reivindicación. Una persona lo puede hacer a volver a un estado y eran dos personas mayores, de 75, 80 años, y comiendo, comiendo el señor. Después cena, le ha venido algo y en ese momento la esposa se había ido al baño. Cuando regresa lo sintió que torcía, el esposo torcía y ella inmediatamente salió y ya lo encontró en la mesa, ya lo había perdido. Pero sí, instantáneo, en lo que le demoró ir al baño. Yo sé que si la señora, pero ya era mayor también, si supiéramos a alguien y todos en una casa debería haber cabello de mecanismo que se ve a veces en la televisión, en estos programas de salud. Eso de resucitación, que hay máquinas, a veces los bomberos vienen y atienden, o en una clínica. Si uno no tiene el aparato, pero todos en una casa deberían saber esa operación, que se echa al paciente y no se le pone fuerza para activar el corazón, no sé cómo es. Pero es que no sabemos. Yo me asusto un poco porque vivo sola con mi esposa. ¿Quién me lo hace? Yo no podría hacerlo. Yo estoy en su vida escuela. Muy bien. Pero si me pasara a mí, mi esposa sí podría. Pero es que no sabemos el know-how, cómo es, cómo opera esto. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a responderle. Bueno, dos profesionales de la salud le van a responder. Doctor Santos. Bueno, es un grave problema. No tenemos formación básica en reanimación cardiopulmonar. Y ese tipo de formación se debe dar desde los colegios. Si nosotros queremos tener, por ejemplo, buenos choferes, necesitamos chicos que aprendan desde pequeños a ser buenos peatones. Y eso requiere una habilidad blanda, que es la seguridad vial, que tiene que enseñarse en los colegios. Del mismo modo, la reanimación cardiopulmonar es algo fundamental que se debe enseñar a la par que cualquier otro curso en la secundaria. Porque sale la gente sin saber ni qué hacer. Hay gente que, por ejemplo, agarra un periódico y hace así con el periódico, queriendo que le da aire. Y lo que hay que tener presente es que este tipo de cursos se pueden aprender en la Cruz Roja, en compañías de bomberos, pero que fundamentalmente va a tener que ser en el sistema de educación que se les proporciona esa formación. También a través de ciertos medios o redes sociales se puede aprender. Indudablemente, ideal es tener, obviamente, los elementos de práctica, como te los puede brindar la compañía de bomberos o la Cruz Roja, pero en realidad tú no se los tienes que agenciar. Yo celebro el comentario de la señora porque expresa una preocupación y una necesidad. Muy bien, doctora. Sí, efectivamente. Esto se presenta en forma súbita. Bueno, el comentario que hizo la señora, ¿no? Probablemente el señor, este, de repente con un alimento o algo produjo una obstrucción, ¿no? Entonces, por lo mínimo indispensable para que todos sepan, lo que hay que hacer es permeabilizar esa vía aérea, ¿no? O sea, tratar de que le llegue oxígeno al paciente, ¿no? De repente es difícil. De repente hacer una maniobra, algo para poder ayudarle a permeabilizar esa vía para poder que el paciente pueda respirar, ¿no? Y como dice el doctor, este, la resucitación cardiopulmonar es importantísima. Que todos, todos en los colegios deberían saber para que cuando se presenta una eventualidad como esta, por lo menos sepan hacer esta pequeña resucitación porque es básica. O sea, hay una resucitación básica y una resucitación ya avanzada, ¿no? La básica yo creo que todas las personas la pueden hacer porque la idea es permeabilizar vía aérea y hacer el masaje compresivo simplemente siguiendo los pasos para que pueda llegar hasta que pueda llegar un personal de salud. Con eso podemos salvar muchas vidas. Y nuestra oyente nos deja una tarea aquí en el programa para poder abordarlo la siguiente semana. Son las 12 y 40 de la tarde. Aquí nuestra secuencia. Primero tu salud. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Le pedimos bajar el volumen de la radio o la televisión. Queremos escucharlo y principalmente aprovechar que tenemos a dos médicos cardiólogos aquí que van a profundizar esta explicación en torno a los temas de el corazón. 251-9422 y el whatsapp 940-800-800. Hola, buenas tardes. Exitosa. Muy bien, esta es la secuencia. Primero tu salud. Le pedimos a la población por favor que desea participar, que baje el volumen de la radio o la televisión y que solo nos escuche por el celular. 251-9422 y el whatsapp 940-800-800. Le agradecemos que esté aquí el doctor Ricardo Santos y la doctora Dayana Serpa. Hola, buenas tardes. Aló. ¿Cómo está? Bienvenido, exitoso. Disculpe, entre todo, buenas tardes. No sé, quiero poner una denuncia anónima. Muy bien, le pido que se quede en interno, por favor, para que puedan tomar nota de su denuncia. Aquí estamos abordando los temas del corazón. A ver, vamos con la siguiente comunicación. Hola, buenas tardes. Hola. Son las 12 y 42 y esto es Radio Exitosa, la voz que integra el Perú. Hola, buenas tardes. Muy bien, mientras se conecta la comunicación, doctores, por favor, ¿cuáles son sus recomendaciones para prevenir estos problemas en el corazón? ¿A partir de qué edad ya tendríamos que ser más cautelosos con la salud de nuestro órgano vital? Yo creo que a partir de los 30 años es un buen comienzo. Recordemos que la vida se divide en lo que llamamos cuatro edades. La primera edad es la juventud de 0 a 29, la segunda edad de 30 a 59, es cuando ya comienza un cierto deterioro, pero aún somos jóvenes, somos adultos jóvenes. De 60 a 79 es la tercera edad, que es la adultez mayor. Y finalmente la cuarta edad, que es de 80 y adelante, que se llama la ancianidad. Entonces, una buena etapa para comenzar los chequeos es justamente la edad, por ejemplo, que comienza la hipertensión, suele arrancar entre los 30 y 50. Es de edad también que se comienzan a deteriorar, como estábamos hablando, ya los controles de nuestra masa muscular, aumenta nuestro índice de masa corporal también, o sea, nuestra grasa, porque grasa y músculo van juntos, uno subiendo y otro bajando. A medida que llegamos a los 30 años, aumenta nuestra grasa y baja nuestro músculo. Entonces, yo creo que esa edad es la conveniente para comenzar los controles. Muy bien, vamos a ir con la siguiente comunicación. Hola, buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes, bienvenida. ¿Aló? Sí, buenas tardes, bienvenida a Exitosa, la escuchamos. Buenas tardes. Este, señorita, mire, me han encontrado, a raíz de una tomografía al tórax, me han encontrado, o sea, un problemilla en el corazón, ¿no? O sea, ya me hicieron la ecografía al corazón y sale, digamos, un lado del corazón late de una forma y el otro, o sea, uno, por ejemplo, a ritmo normal y el otro, digamos, más lento. Uno normal y el otro lento. Y después un pequeño aneurisma que dicen que debe ser congénito de nacimiento. Muy bien, doctora. Mira, el latido del corazón es sincrónico, ¿no? O sea, pienso que no creo que haya un latido en un lado porque el corazón late en forma sincrónica, ¿no? El movimiento que tiene el músculo, este, sí, efectivamente, es un movimiento, este, como nosotros lo llamamos, en pocas, o sea, en un sentido más, comprime, hace como una bomba, ¿no? Entonces, este, si es que un lado del corazón no late bien es porque efectivamente puede ser que hay algo que ha producido que una parte esté obstruida, ¿no? Pero tendríamos que hacer un estudio más amplio, ¿no? Para poder ver. Ahora, si le han encontrado un aneurisma, puede ser el aneurisma tan pequeño que recién se han podido dar cuenta porque un aneurisma gigante o un aneurisma grande efectivamente trae síntomas, ¿no? Nosotros valoramos mediante un ecocardiograma, ¿no? Si el paciente presenta algún tipo de, justamente, de estas alteraciones, ¿no? Y en el caso de encontrar un aneurisma, nosotros medimos el tamaño. Si el tamaño hace que el aneurisma, este, está provocando esas molestias que tiene el paciente, efectivamente hay que tratarlo. Pero si no, ese aneurisma puede estar latente y solamente son controles esporádicos, de repente cada tres meses o seis meses, dependiendo del paciente, o un nuevo control ecocardiográfico, ¿no? Y si en el caso que le han dicho a la señora que él ya tiene un problema, este, que un lado, hay que hacerle un estudio más amplio. Ya un ecocardiograma no es suficiente. Muy bien, gracias. Yo creo que ahí sería mejor que lo explique la paciente. Yo me imagino que lo que le han dicho es que los latidos de una parte del corazón, probablemente de la aurícula, sean más rápidos que los del ventrículo. Entonces, efectivamente, existe una situación que se llama fibrilación auricular y que es donde existe una disociación entre la actividad de la aurícula y el ventrículo porque solo algunos latidos pasan de la aurícula al ventrículo y la aurícula late rápido y el ventrículo late lento. Es una arritmia muy común y que es la primera causa de lo que llamamos embolismo cardiógeno, o sea, lanzamiento de coágulos desde las cavidades cardacas hacia el cerebro. Muy bien. Y eso provoca obstrucciones importantes y es delicado. Debería ser vista, hacerle, como dice la doctora, un ecocardiograma y todo lo que sea necesario. Muy bien, gracias al doctor Ricardo Santos, cardiólogo. Por favor, doctor, ¿dónde podemos ubicarlo? Bueno, me pueden ubicar para cualquier cosa a través de mi página en Facebook, mi consultorio está en Avenida Tacna. Ahí pueden encontrar la dirección, mi teléfono es en 922-929-929-899. Telefón es en 922 y luego 899. Muchas gracias al doctor Ricardo Santos y a la doctora Dayana Serpa. Doctora, ¿dónde podemos ubicarla? Mi consultorio está en General Garzón, 1472, oficina 203, o pueden llamar al 989-09-3210. Gracias a ambos expertos en la salud. Muchas gracias por su aporte aquí en el programa. Muchas gracias. Bienvenidos siempre. 12 y 47 de la tarde, a esta hora le presentamos nuestra secuencia Campeones de América. Es el momento.